Estamos aquí con Don Inés. ¿Cómo está, señor? Pues aquí estamos, navegando con la vida, como todo el tiempo, con gusto. Usted ha sido un navegante de la vida, ¿verdad? Yo soy navegante de la vida. Hace poquito vino, ¿sabes? Se dará cuenta. ¿Qué vale? Vino una gente de México, hace poco. ¿Vinieron a visitarlo de México? Allí donde trabajo. Ahí donde toca. Ahí donde toco. Es que ahorita estamos en el 6 de enero, es una comunidad fresnillense que está más o menos a unos 30, 35 kilómetros al norte de Fresnillo. Es de donde Don Inés es originario. Y él viene y pasa aquí los fines de semana, ¿no? ¿Hoy se va para Fresnillo? Sí, no, no, pues es que como no tengo honorarios buenos, nomás vengo y doy una vuelta a mis hijos. Y me voy porque, pues necesito de animales que comer. Ya verá el chaval lo que está... ¿Animales de comer a sus hijos? Sí. ¿A sus hijos que están aquí en el 6 de enero? Sí. Porque, pues, está trabajoso. O sea, aquí trabajos cuáles, ahorita en este tiempo. Y yo allá no. Pero uno de sus hijos sí trabaja bien, él trabaja bien. Sí. El otro es el que no trabaja mucho. El otro es el que nomás sale y no falta quien le dé por ahí de vino. Y ya con eso, pues ya lo tumbaron una semana. Es que desafortunadamente el hijo de Don Inés tiene el problema del alcoholismo. Sí. La enfermedad muy arraigada. Muy arraigada. Que no puede con ella y pues Don Inés es el que lo cuida. ¿Qué edad tiene su hijo que tiene problemas con el alcohol? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene su hijo que tiene problemas con el alcohol? Ay, sí. Pues no, yo casi no. Es alrededor de unos 40, más o menos, ¿no? Póngale, por unos 40. Más o menos. Sí. Bueno, el tema, amigos, es de que estamos aquí con Don Inés porque finalmente vamos a empezar la obra de su casa. Y estoy yo aquí insistiéndole a él que queremos hacerle un baño. ¿Qué opina del baño? Bueno, del baño, pues, solamente allí. Porque ya por eso yo ya no quiero perder allí el pedacito ese para que me tape allí. Y me hagan mi casita como estaba. Que se cayó porque ya me salía yo. Y como era de adobo, se fue comiendo, se fue comiendo. Hasta que se cayó. Y ahora digo yo, ya con estos años que tengo, pues, duraré un año, duraré dos. Ya después voy a casillarme ya aquí. Y ya tengo 87, 87 con tres meses, años, fíjese nomás. Yo soy del siglo pasado. Yo también. Sí, por eso la pienso. No creo que por otra cosa. Pero el problema que tenemos es cuestión de dinero, del presupuesto. Sí, cuestión de dinero. El presupuesto es de que donde usted lo quiera ya no hay drenaje. Y ya se sale del presupuesto. Y honestamente su hijo, Rubén, que está aquí, y yo, ya platicamos y creemos que no hay diferencia de hacer el cuarto allá y el baño allá, o hacerlo aquí, donde hay drenaje. Honestamente no vemos diferencia. Y queremos insistirle a usted porque el baño se nos sale de nuestro presupuesto. Ya no ajustamos a hacerlo. Si tenemos que poner la extensión de drenaje, ya se nos sale del presupuesto. Sí. No, 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 no. Si ya con que me hagan el cuartito, ya, arrimamos un bote de agua de aquí donde haya allí, y allí nos bañamos en un caso. O sea, usted prefiere que el cuarto sea allá, aunque no haya baño. Ey. O sea, mire, estamos hablando de un baño con boiler solar, regadera. Sí, sí, no, no, yo se lo agradezco mucho. Y su sanitario para que usted nada más llegue y le baje y no batalle y andara cargando el botecito de agua. Sí, sí, no, 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 ya con eso ya, de todos modos, estoy agradecido. Si me hace favor, ya no más, el cuartito es el que necesito siquiera para estar acostado allí, mientras de que me muero, o estar siquiera descansando. Me pone en una situación complicada, don Inés. Bueno. Porque mire, tenemos el presupuesto para hacer el cuarto con el baño. Sí. Se nos escapa ya hacer la extensión de drenaje. Sí. Porque eso no es cualquier cosa. Estamos hablando de que es la calle y eso es muy caro. Sí. Pero si nada más hacemos el cuarto, nos sobra el presupuesto del baño. Sí, sí, sí. ¿Qué le parece si únicamente hacemos el cuarto? El cuarto. No hacemos el baño. Sí. Y con el dinero que haríamos el baño, le apoyo a pagar la renta de este año allá en Fresnillo. Ande, eso sí, sí me daría más gusto. Y de esa manera hacemos el cuarto aquí, sin baño, porque veo que usted está regegua a no tener baño, señor. No le hace, no le hace. ¿Por qué? ¿Qué nunca ha tenido baño o por qué? No entiendo por qué no quiere un baño. Bueno, el baño, pues ya lo sabe. Aquí, este cuarto, lo tiene en esta orilla. Sí, pero es un baño que tiene que estarle echando el agua, no tiene muy buenas condiciones el baño. Y aparte no tiene regadera, usted va a bañarse con la regadera, señor. Sí, no, sí. ¿No le importa que no tenga regadera? No, 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 eso no le hace, no le hace. Yo allá me estoy bañando con, ahí tenemos un, y a lo mejor ahorita lo tiene aquí la compañera, lo trajo. Un de estos, un caso de hule, y allí nos bañamos. Y calienta el agua en el gas. Sí. Pues mire, eso de calentar el agua en el gas, pues gasta gas, y aquí usted tendría un boiler solar, no le costaría nada. Se calienta con el sol, y no gastaría en gas. No, no, no. Tendría agua caliente gratis. Aquí, lo que, lo que se está, con lo que se calienta el agua, es con la misma electricidad. Pero la electricidad la tiene que pagar. No se enchufa, y meten, meten. Pero señor, la electricidad la tiene que pagar también. No, no, pues sí, ya se sabe. O sea, y un boiler solar es completamente gratis, el sol no le va a cobrar. Ay, no la llevamos, así. La verdad, estoy hasta enojado, no, 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 no hay por qué. Es que quiero convencerlo, quiero hacerle entender los beneficios de un baño. Yo entiendo, porque da más gusto con el agua que estaba saliendo de arriba. Si ya me he bañado, en Aguascalientes y en pabellón, y en México cuando he estado. Pero, pues son ricos los gentes que lo tienen. Pero señor, es que un baño no es cuestión de ser rico o ser pobre. Bueno, digamos. La cuestión de baño es una primera necesidad. Mire, su esposa está enferma. Sí, pero. ¿Usted cree que ella no se bañaría más a gusto en la regadera? Ah, no, pues sí, pero, pues oiga, para decirle, no, no, mire, necesito el cuarto y póngame el baño de la regadera. Usted tendrá que decir, oiga, pues no ajusto. Pues si no ajusta. No, es que si ajustamos, si ajustamos. Siempre y cuando lo hagamos acá donde ya está la línea de drenaje. No, no, aquí ya, aquí ya. Porque el drenaje está muy lejos. Aquí ya no, allá es donde tengo mi pedacito y esto de aquí, pues es de mis hijos. Y allá yo, yo ahí, mientras de que vivo. Yo tengo entendido que todo es suyo y podemos fincar en cualquier parte del terreno. Bueno, todo es mío, pero cuando yo me muero, ni modo que me lo va a llevar. Pues no, por eso, señor, da lo mismo donde lo hagamos. Todo es su propiedad, lo podemos hacer, el terreno está grande, lo podemos hacer prácticamente donde sea. Donde el drenaje está cerca, mire, allá está el registro, lo hacemos en la esquina. Aquí, aquí donde estamos parados, aquí ya lo podemos hacer. Pero estamos hablando de una extensión de drenaje que es muy cara, porque es la calle. Sí, es cara. Esto lo debe hacer el gobierno, nada más que el gobierno no lo ha hecho. Entonces, si nos ponemos a buscar que el gobierno lo haga y todo eso, o sea, no funciona eso. ¿Cuánto tiempo nos va a tardar? No, mucho. Entonces, usted su terreno está grande, podemos hacerlo en cualquier punto del terreno donde nos permita hacer el baño, porque justo donde usted lo quiere no hay drenaje. O sea, esa es la parte que no, no, explíqueme por qué. No, no, pues es que de todas maneras hay que buscar la forma de... O sea, yo estoy buscando la forma... Lo más pronto que se pueda. Yo estoy buscando la forma de ayudarle. Sí. Sí. Pero para ayudarle, dentro de mis posibilidades, es aquí. Pero a usted no le gusta aquí. No, no, no. Y tenemos ya, en serio, tenemos ya más de una hora platicando. Sí. Antes de que empezáramos a grabar ya tenemos una hora platicando. Y no lo he podido hacer entender. No, no. No, ni me hará entender de esa forma, sí. Prefiero mejor que no haga ni el cuarto siquiera usted. O ya lo viene. No me diga eso, señor. No. Ya vería yo a ver qué formas haría yo para sacar yo eso. Tendría que ir a Chihuahua, hablar con mis familiares allá. A que me dejen entrar para adentro. O sea, allí me he puesto allí y los mismos vigilantes me dicen que me pase para adentro. A trabajar adentro. Pero, ¿qué ando haciendo si yo tengo mi México? Allá se ganan los dólares. Señor, usted merece todo mi respeto. Y mi obligación, mi obligación es hacer lo que usted diga. No. Así de sentido. Sí, si se puede, buena razón. Y si no, nomás hágame la casita. Y a lo demás. O sea, a usted no le importan el baño, ¿verdad? No, no, todo me importa. Pero cuando hay mucho dinero, hay que tener las oportunidades. Sí, sí, pues. Oiga, y si hacemos aquí el cuarto y allá nomás hacemos la barda para que quede ahí cerrado. No, no, no. O sea, lo que usted, hace lo que usted me decía, porque ahí está abierto. Allí está. Podemos hacer una barda. Allí está. Con los adores que tenemos, nos sobran para hacer una barda lo suficientemente alta para que no entre ya nadie. Le cerramos ahí y hacemos el cuarto por acá donde hay adrenaje. Es que mire, a veces no es cuestión hasta ni de dinero. O sea, no podemos hacer una obra que le corresponde al gobierno. Sí, ¿no? Esto se tiene que hacer bien, porque acá hay lotes también y no se puede hacer algo de manera provisional ahí, se tiene que hacer bien. Tenemos que ir con el gobierno que venga y lo haga y gestionar bien todo, que sea como se debe de hacer. O sea, se puede hacer, pero va a llevar tiempo. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Se lleva mucho tiempo para hacerse todo eso. Por eso le digo yo, mire, ya con eso estoy muy contento, contentísimo, ¿no? No, no se imagina. Venga, vamos a caminarle para acá, venga. No, no se imagina, no se imagina. No, está bien. Mire, aquí... Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Dígame. Vamos a hacer nada más el cuarto. Sí, nomás. Ya viendo su insistencia, ya viendo, o sea, como le digo yo, mi obligación es hacer lo que usted diga. Sí. Sí, no, no, sí, nomás el cuarto. Vamos a hacer el cuarto y le voy a pagar el resto de la renta de este año a Jan Fresnillo. Sí. O sea, la renta del resto de este año. Sí. O sea, no ha pagado mayo, dice, ¿verdad? Hoy es dos de mayo. Pues yo creo que no, pues es que solamente la compañera es la que sabe. Yo... Bueno, de todas maneras, ahorita le pregunto a su esposa. Sí. Sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ocho meses. Para que ya por el resto del año no batalle con eso de la renta. Sí. Porque entiendo que es una de sus mayores preocupaciones, ¿verdad? Sí. Sus mayores gastos que tiene. Sí. Sí. Y pues bueno, así la situación con este viejón. No, no, no se imagina. Yo estoy muy usoso con usted, legalmente. No, no, yo sé que sí, ya sé que sí, pero... Sí. Pues bueno, yo no soy nadie, señor, para juzgarlo. Yo no soy nadie para decirle lo que haga o deje de hacer. Yo no soy nadie, nada. Yo creo, yo, claro, me siento con la obligación moral de decirle lo que le conviene. Pero si usted tiene otros puntos de vista, usted tiene otras ideas, mi obligación es respetarlo. No, no, no. Mi obligación es respetarlo y hacer las cosas como usted diga. Mire, yo nomás con el puro gasto que me ayude, nomás con que me levanten ahí el cuarto. Y esto, pues últimamente, sentaré ese adobito ahí. Y con aquellos, pues levanto... A ver, véngase, véngase, vamos para acá. ¿Y se va a ir hoy a Fresnillo? No, pensaba ir y hasta me quedé con los triques ahí. No, ahora está mañana. Ya está mañana. Y esta mañana sirve que descansa mi pecho porque yo empiezo a trabajar a las 10, a las 9, a las 10, a terminar a las 10 de la noche, fíjese o más. Y canción seguidita tengo que trabajar. Mire, va a ser un cuarto de 5 metros por lo que debe ancho la casa. Sí. Sí, así está bien. Por lo que debe ancho la casa que ya existe. Sí, está bien el cuartito de 5 metros. Si yo estaba allá pensando que tenía que... Que le iba a ayudar y le iba a llegar hasta allá. Y dije, no, pero ¿para qué quiero tan grande el cuarto? Al cabo, aquí, yo y mi compañera, aquí cabemos. Y metemos la camita y hay un bote o algo así. Ya le tenemos una cama, ¿eh? Ah, me dijo usted. Se la vamos a entregar con cama. Sí. Se la vamos a entregar con cama ya ahí lista. Sí. Ya ahí lista. A ver, déjeme lo tengo con su nieto. Usted es el mero jefe aquí, ¿verdad? Sí. ¿En cuánto tiempo se la avienta? Pues sí, de ahora van a estar las... La excavación. Ya para mañana empezamos a echar los cimientos. Y ya de los cimientos va a seguirle con la... Con los adobes. Yo me imagino que más o menos en esta semana... En esta semana pues casi la andamos aventando. Su... ¿Usted es nieto de Nenés? Nieto de Nenés. Nieto de Nenés. ¿Cómo ve que no lo convencemos de que quiere un baño? No, pues ya platicamos con él, pero pues... Él dice que él quiere el cuarto. No quiere baño. No quiere baño, quiere cuarto. Pues bueno, pues... Ya será él, él es el bueno. A nosotros no nos queda más que la obligación de hacer lo que él diga. Sí, no, pues... Él es el bueno, él es el jefe ahí. Hay que echarle ganas. Bueno, echarle ganas. Echarle ganas. Pues primeramente, Dios, don Inés, dice su nieto que esto se la avientan una semana, dos semanas. Sí. Póngale que ya ha terminado, se la avienta en tres, porque... De todas las gracias, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Y primeramente, Dios, pues, no sé, para finales del mes. Sí. 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 ¿Cómo ve? Sí, está bien. No, no, no. Hay que aceptar las cosas de la vida, porque yo como comprendo las situaciones con todos, pues es duro. No, mire, yo le voy a decir por qué. Arránquense. De todas maneras, hay veces que uno cree que uno es el todo. Y a lo mejor, como puede ser que sí, puede ser que no. Yo simplemente hace poquito, estuvieron unas gentes de México. Yo creo que se dio cuenta. Ahora, llegaron y me entregaron un dinero. Pasó casi, bueno, como tres mil pesos. Pero con esto de que llegaba necesidad por aquí, llegaba necesidad por acá, se terminaron luego. Pero nomás con que no se me, no se me quiebre mi violín, no se me quiebre mi viguela. Digo, yo estoy rico con eso. ¿Por qué? Porque me está cayendo un peso. Porque tiene con qué trabajar. Pues sí, eso es lo único, más bueno. ¿Y usted cómo ha andado de salud? ¿Bien? Yo ando bien. Sí, yo ando bien. No le duele nada, ni padece nada, ¿verdad? No, no, yo trabajo bien y muchas gentes me dicen, ya descanse, pues sí, sí descanso. Pero si, si no descanso, mire, tengo, yo voy a ser honesto a platicarles. Tengo una hija viuda que tiene sus niños, sus niños en escuela y no tiene con qué, ni con qué comprarles. Pues yo les estoy dando, de lo que saco, 40, 50 pesos. Andenle, yo no les hace que quede limitado, pero andenle. Saco mi cacerolita y de allí les cuento, tenganle. Compren qué comer. Si no afuestan su renta, pues saquen fiado yo, cuando tenga dinero yo, yo se los pago andenle. Sacan ahí, fidelito, cosita que comer y vayas. Eso es viuda y tiene dos hijos, tiene una niña y un niño. ¿De qué edades? ¿De qué edades tienen los niños de ella? Mire. ¿Están chiquitos? No, ya están grandes. Se me hace que el niño, se me hace que esté como en cuarto o en quinto y la niña no sé en qué está. ¿Es más chiquita la niña? Es más chica. Pero son niños de primaria, pues, o sea que no tienen ni 10 años. No, no, no. Póngale que el niño tenga 10. ¿La niña es la grande o el niño? Es niña. La niña es la que está en quinto. Es niño, creo decir. Solamente preguntándole al niño. No, no, pero están chiquillos, están en primaria. Ya está grande. Casi ya me gusta. Pero si dice que está en quinto de primaria, pues no pasa a tener 10 años. ¿Quién sabe? Sí, por ahí. Sí, como... 10, 11 años, a lo mucho. 10. 10, 11. Y el chiquito, ¿está en primero o segundo? No, es el mayor, el niño. Ah, ya está más grande. Sí, está más grande. ¿Él qué edad tendrá? ¿Él ya salió de la primaria? Pues se me hace que está en primaria. Pues yo de eso casi... El asunto es de que usted les ayuda. El asunto es de lo que usted saca. Sí, de lo que yo saco, les estoy ayudando. Para que ajusten su renta y para que coman. Sí, pues... ¿En qué trabajan ellos? Ahora, nomás sale mi muchacho y no hay falta quien le dé. Y ya está tirado allí. Tengo que venir. Y si no, le digo a la compañera, tenga, vaya, llévenles qué comer. Y mi muchacho sale a tocar con sus compañeros que tiene. Y ya él lo está sosteniendo mientras que tiene qué comer. Cuando no tiene, me manda a decir, papá, pues ya no tenemos qué comer. A ver con qué nos ayuda. Mire, vamos a hacer el cuarto terminado, pintado, puerta, ventana, piso. Y le vamos a pagar el resto del año de renta allá en Fresnillo. Es lo que yo puedo hacer ahorita. Ojalá y haya más gente que se sume y podamos llevarle unas despensas, podamos llevarle algo. Yo creo que ahorita vamos a atender lo urgente. Yo desde que lo conocí me di cuenta de que lo urgente para usted era tener un cuartito. O sea, lo vamos a hacer. Y también entiendo que lo urgente, porque lo pueden sacar de donde está viviendo allá en Fresnillo, donde usted trabaja, es lo de la renta. Vamos a cubrir esas urgencias. Y yo espero, con la ayuda de Dios, haya gente que apoye para devaluar unas despensitas. ¿Le parece? Mire, muchas gentes me han platicado sobre usted. Véngase a la sombrita. Sí. Sí. Me han platicado sobre usted. Sí. Y me han dicho, mire, trae usted muy buen abrigo. Y yo pensaba que le decían que porque andaba cobijado. Dice, no, mire, no se imagine mal. Don Ramón vale la pena. Nomás que, pues hay veces que se le escasará por lo que sea del destino. Pero nos damos cuenta que él tiene amistades en Estados Unidos y donde quiera. La gente por aquí, donde quiera, pues yo no sé, me conoce la gente y me hablan de mi nombre. Estimado. Y hasta ahora para las ferias me decían, vaya, ahí anda Don Ramón. Y yo les dije, pues sí, cualquier día. Pero yo no podía salir porque... ¿Y quién le ha hablado de mí? Pues, la gente que me habla, que llegan allí conmigo. Hombres y mujeres. La gente que llega ahí a darle un apoyo. Sí. Pues gracias a la gente que tiene esa imagen. Que ya lo conocen a usted, pues yo no sé la realidad. Porque, pues, hay solamente ellos que conocen. Mire, vamos a hacer eso, Don Inés. Dígame. Don Inés, vamos a hacer eso. Y bueno, yo respeto su decisión. Yo entiendo el lugar para usted, es importante. Sí. Mire, vamos a dejarlo en esta forma. Vamos a decir que esta es una etapa. Vamos a modar la tarea de ver si se puede hacer la extensión, construirla, que el gobierno venga y construya la extensión de drenaje a aquel punto. Sí. Y si eso sucede, ojalá y el gobierno nos ayudara, nos escuchara, pues entonces seguida hacemos el baño. Sí, ya no más. Porque ahorita eso sí es escapa de mis posibilidades. Hacer el drenaje. Sí. Yo no más acabando el cuartito, ya después, ay, sí se puede, puede extenderse por allá, pero que le ayuden a usted. Sí, ya, es que ese es el trabajo del gobierno y se tiene que hacer bien y es muy caro y todo lo que ya dijimos. Sí. Entonces, ahorita vamos a hacer eso. Yo tengo la esperanza, la fe puesta en que se va a poder hacer más delante de lo demás, porque a mí me gustaría, señor, que usted se bañe en regadera. Yo creo que usted ni siquiera tiene, o sea, el día que lo haga, el día que lo haga, que se bañe bien a gustote en la regadera, ese día va a decir, ¿por qué no lo había hecho antes? Bueno, pues ya me he bañado en regadera. Pero diario, que sepa que está ahí a gusto, bien, bien, cómodo, que sepa que lo tiene ahí disponible a cualquier hora con su boiler solar, que no tiene que apagar luz, no tiene que apagar gas, esas cosas. O sea, esa comodidad, señor, es la que quiero que tenga. Ahorita no se puede, ahorita se escapa de mis posibilidades, pero vamos a ver si el gobierno, ojalá el gobierno nos... Son muy socarrones en el gobierno, son muy socarrones en el gobierno. De hecho, eso debieron de haberlo hecho. Yo no entiendo por qué no lo hicieron en el momento en que construyeron la red. Eso debieron de haberlo hecho. Quedó mucho ahí. Ojalá y podamos hacer algo. Bueno, por lo pronto ya escucharon ustedes a Don Inés. Esto es completamente real. Créanme que antes de grabar yo estuve platicando con él, insistiendo, insistiendo, pero yo creo que mi obligación es respetarlo, darle su lugar, hacer lo que se pueda y dejaremos eso en una segunda etapa. Vamos a hacer el cuarto primero. A la par, vamos a ver si el gobierno nos ayuda a construir al menos ese pedacito. No es mucho, ojalá suceda. Si llega a suceder, pues entonces ya estaremos en condiciones de hacer el baño donde Don Inés lo quiere, porque es tan terco que no quiere que lo hagamos en otro lado. Esa es la realidad, señor. Discúlpenme que se lo diga. No, no, sí. Discúlpenme que se lo diga de manera así tan irrespetuosa, pero pues es la realidad. ¿Para qué nos hacemos tontos? Aquí vamos a seguir con Don Inés. Quienes quieran apoyar, quienes quieran aportar, pónganse en contacto conmigo. Ahí está mi mano de teléfono. Y vamos a darle una alegría a este señor. Gracias, señor. Ándale. Dios me lo bendiga mucho. Ándale, sí. Dios que lo ayude y que lo guarde muchos años. Dios lo diga. No. Dios lo diga. Gracias, amigos. Ándale, Dios. Gracias. Gracias.